Música 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 Estamos aquí, Master Goku 3 para grabar Black Ops 2 Vamos a dejar que cargue la partida Voy a votar por No voy a votar ni uno de esos dos Voy a votar por Aleatorio Se llama para jotaraz Bueno, este Directamente A ver, me voy a poner cómodo Así Vale Ya estoy listo para luchar Voy a bajar esto para que no se viva de fondo Y voy a Utilizarme Voy a ponerme cómodito Aquí, va Ya estoy listo, cuando quiera cargar, eh Tengo aquí mi vasito de agua Tengo aquí mi vasito de agua para ver si me deshidrato Tengo aquí mi vasito de agua para ver si me deshidrato Ya, empezamos A ver Voy a poner esto Así Ups Vale, ya Venga, tío, por detrás Que guarrazo Voy a recargar, esperen No sé por qué No sé por qué Cada vez que ver un calor me recuerda a alguien Eh, tengo WF Vale, lo que tiene ese no es normal ya, eh No, pero ahora con un System Trophy lo parto, tío ¿Qué mierda hago con un System Trophy? Joder Estás más penoso que... ¡Oh! ¡Tuma! Tengo WF Tengo WF Te veo, te veo, te veo, te veo Mira ahí, mira ahí Vale, no, no le veáis Pero lo he dicho ¡Pero este sí! Vale Y al de arriba también le veo La veía, mejor dicho A ver Paquete de ayuda en camino ¡Ah! ¡Dron cazador destacado! ¡Bala! ¡En blanco! A ver ¿Parece que no juega? ¡Hala! Vale ¿Cuánto voy? 1-3 No puedo regalar, media Me queda... Me queda así en blanco ¿Qué hago con un mierda System Trophy? ¡Eh! ¡No me he visto! Atención Su equipo ha sido destruido ¿No me ha visto? ¡Hola! ¿Qué no me ha visto? Digo, chaval Se han puesto a copiar en la puerta Y todo como a tarde What? La verdad, este juego va a ser enterrado No lo he entendido ¡Ja! Tienes un Trophy que no sirve para nada Ataque A ver si va a entrar por ahí, hombre Guapo Venga, tío, venga, venga, venga ¡Uh! ¿Qué, bro? Hardcore time Ah, te he visto ¡Te he visto! Con mi One Hacks Con mi One Hacks Con mi Hacks Mi Hacks ¿Te he visto? ¡Ah! No me ha visto Para recordarme en la base enemiga Después los... Eh, si ya no es la base enemiga No, no es la base aliada Vale, ya me la he quitado Eh, hay agua ¿Eh? ¿Quién está aquí abajo? ¡Oh! La que le he colado, le he hecho una cosa por derecho ¡Oh! ¡Que se... ¡Oh! Venga, vengo... Saco una mua Saco una mua A ver, por aquí no hay nadie Tampoco Eh... Eso, tengo chunguito Porque por aquí... A ver... Ahí se caigo ¡No! ¡No, tío! ¡Uh! ¡Me he sacado el flanco! ¿Qué, bro? ¡Ja! Pues ahí tenéis otro ¿Qué, cómo se me abre aquí, tío? ¡Puma! ¡Muy bien! ¡Puma! ¿Por qué ha muerto ahí todo el mundo, tío? Si vamos a unir Si vamos a unir Si vamos a unir 1 por 10 Vamos a perderlo ahora ¡Aquí! ¡Mierda! Voy a decir, a mí no me mato ni yo A ver, salto... Así... Tiro un System Trophy No se lo come nadie Da igual Alguien te ha ganado una vista, por ahí Eh... Ha venido aquí ¿Como el enemigo ha destruido su equipo? ¡Ya lo tengo! ¡Puma! ¡Chote! Es una doble baja que me encanta ¡Vale! 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 Vienen por el otro lado ya Ya están puestos barros Gua, que pro chaval, me estoy haciendo una... Ah, muerto ¡Que no me ha visto! ¡Venga! A ver, se llama Pit ¿Tenía el símbolo de Twitch? Creo que sí, ¿no? Ese... ¿Cómo se llama? Tom ¿Qué es el que tiene el símbolo de Twitch? Me hablan con el Skipper, pero... Totalmente tranquilo Me voy a quedar muy poco para ganar Eeeh! ¡Toma granada! Dijos Dijos ¡ze bolso, ve gente! ¡ hingooo! Venga venga ¡Guau! Chaval... Uff... Que mal le he pasado ahí ¡Ja! Tuya ¡Puma! Encima mi gol Venga, esta partida es muy buena 21-12 tío, hacéis números para... ¡Me la han quitado! Pues bueno gente, hasta que cae jae Que picosos hombre ¡Hola, hola! Hay 71-11, vale Es un poco chico ¡Woo! ¡Qué pedazo va Inbot! Tiene el colega, chaval Luego tiene una Inbot, ¿eh? Se le nota Se le nota, pecho Pues bueno, aprecié el vídeo de hoy Ya hemos terminado con un cheto, pero... Hemos ganado Me da lo que importa Y venga, nos vemos Vamos Vale, ¿no?